Este es el letrero que le da la bienvenida a todas las personas que vienen a disfrutar de Playa Sosúa. No te pedimos que limpies la playa, solo te pedimos que no la ensucies. Aquí estamos entrando por la entrada principal de Playa Sosúa y vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí se puede observar que tenemos en Playa Sosúa en el sábado santo. Vamos a ver aquí. Chau, chau. ¡Eh, Moreno! ¡Eh, Moreno, Dime! ¡Eh, Moreno! ¡Eh, Moreno! ¡Eh, Moreno! ¡Vamos, Moreno! ¡Vamos, Moreno! ¡Bravo, Nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!